Hola, hola, mi hijita hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentran muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Compresil Géneris. El día de hoy les traigo unas bellezas de Monopalexos. Estos monos están preciosísimos, de verdad, elegantes, buen diseño, colores, de verdad, diferente tipo de mono. Así que de verdad, no se pierdan ninguno. De principio a fin, todos están bellísimos. Así que, gracias por estar aquí y ¡ámenos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aquí tenemos este Monopalexos. Vean qué bonito, qué elegante está con ese detalle plateado en color azul. La belleza andante en este Monopalexos. Vean esto otro de encaje. Qué elegante, de verdad. Oiga, me encantaría uno así para el día de mayo. ¡Uy! Me voy a pedir uno. Vean este en color amarillo con... Vean este morado. ¡Ay, no! Este color morado. ¡Qué belleza de mono! De verdad, preciosísimo. Este Monopalexos. ¡Wow! Vean en color rojo. Vean en color rojo. No es mi color favorito, pero se ve muy elegante, muy bonito. Los pueden encontrar en talla chica. Vean esto. Vean esto. ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Cómo te resalta el amarillo! ¡Santo Cristo! Lo pueden encontrar en talla chica, mediana y grande. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí tenemos este otro monopalexos. Vean qué precioso, elegante. Un estampado súper... Negro con blanco. No, está bien el estampado. Muy estampado. Así como que casi no me encantan, pero se ven muy elegantes. Vean este otro también. Este estampado de bolitas o rueditas. Está súper bien. Está súper bien. Vean este. Este está hermoso. Precioso. De tirantito, color azul. Este también, negro. Como con beige. Está muy bonito. La verdad. Vean este. Como un verde limón. Con un estampado. Con un estampado. Creo que es de florecita. Este es como que muy playero. Vean qué bonito. Bueno, si tuviera este cuerpo. Pero no lo tengo. Así que está bonito. Está bonito. Dejémoslo en bonito. Vean esto también. Está hermoso. Un estampado con este... ¡Wow! En este amarillo. No sé. Yo traigo algo con el amarillo en estas épocas. Porque, no sé. Y quiero comprar algo amarillo. Este rojo. Vean qué bonito también. Este azul está precioso. Tiene en negro. Que tiene diferentes... Uno solo tiene diferentes... Como que tipos de colores. Vean esto. Preciosísimo. Rojo con negro. Pero así como que aún más. Vean este en blanco. Con hombros descubiertos. ¡Wow! Muy elegante. Para una fiesta está... Vean esto. Para una fiesta está perfecto. Este vestido también. Este monopalaxo, perdón. Muy, muy bonito. Muy elegante. Vean este también. Tienen muy bonitos sus diseños. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mi gente hermosa. No me dejarán mentir. Que todos estos monopalaxos. Están súper, súper bonitos. Así que, pues aquí se los dejo. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!